Música 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 Quique, el de Atlético de Madrid Jugadores en México como mi amigo El Burrito que hoy se convirtió en mi amigo POD Tool Slipknot Todos wey Sí, y estoy orgulloso de escuchar todo eso porque lo que yo amo de lo que acaba de sacar hay una razón que estás aquí aparte que eres mi hermano, casi mi único hijo en la lucha libre porque yo sabía, platicando contigo un poco que tienes tanto que decir y todo lo que acabas de decir, ella ha escuchado eso toda su vida de mi Marcelo ha escuchado mi historia todos tenemos mucho en común y estoy tan orgulloso que estás en mi podcast porque está convirtiendo en tu podcast en este momento porque el mundo te va a conocer quién eres, como un ser humano y para mí eso es lo más importante porque la lucha libre si llegas a la fama en la lucha libre convierte en una droga o no tienes tus pies en tu piso yo creo que el simple hecho que tuviste tu familia a tu lado desde el principio creo que fue una cosa muy importante claro, cien por ciento un anclai, no? cien por ciento yo quisiera contarte como te encontré yo en lucha underground acabamos de escuchar a quien convertiste en ser exacto? cuando lo dejaron a ti en mis manos como recién nacido llegaron a la junta en la mañana y te iban a despedir este día mi hijo de eso quien? porque la junta anterior me dijeron que tenemos que hacer con pentagon para que se pegue lo mismo que me dijeron a mi cuando yo fui a WCW porque yo era yo no entendí el americano de México y yo estaba en la junta yo soy de Canadá pero ellos este cabrón es de México ni habla en inglés entonces yo nada más depende ah, ok, hay que decir hay que me escuchar y después se junta ya le dije oye, motherfuckers vistas de Canadá aguas con lo que dices porque discriminación y racismo no lucho pero pobre y entonces sentía entonces ya le dije yo creo que si sería un cholo gané Hulk Hogan gané este y me fui al cielo no mames no digas pendejadas y me dijeron quién está aquí y puso tres nombres yo te digo en privado porque si es polémico y los tres dijeron no que no tienes fama no tienes prestigio no van a perder entonces en la junta dijeron no, no, no no tenemos a nadie yo lo hago y si fue en la junta sí pero no lo digas a nadie ni a él vamos a construir esta historia no mames quien es su maestro y así nace todo y poco a poco paso por paso por eso estabas no tenía permiso de decirte pero estuvimos en chinga encima de ti porque en este hasta la fecha el uno de los Darks original pues es tu servidor claro entonces si tu tumbas el jefe y eres el nuevo es Samurai y va con todo entonces ya le dije el estudiante tiene que ganar el maestro para ser el siguiente Samurai entonces vamos a pero yo estaba enfermo pinche 300 pinche panza hasta allá wey no pueden respirar muriendo entonces antes que me muero te vas yo tengo que ayudar a alguien porque alguien me ayudó la lucha libre me dio eso era mi momento a encumbrarme a terminar mi ciclo oh mames ve como si iba a salir wey ahí y me dijeron como esta tu salud yo pensé que no le ibas a alcanzar yo también pero lo voy a hacer por él porque lo quiero lo quiero hacer además lo estimo y él se merece su oportunidad y cabrón cuando paso esta lucha después pues tu fuiste la estrella de la compañía estabas encargado de todo era la imagen de la empresa era y ya fuiste al mundo pero fui gracias a eso yo lo sé y cuando cuando tu enteraste era la final es la mejor final ah que hermoso que hermosa victoria yo no he visto algo de si fue fue impresionante que hermosa victoria remontada en los últimos 30 segundos que buena que buena vamos perdiendo 3-0 3-0 que? un ET ah voy a la vez 3-4 ah que orgulloso no mames iban ganando 3-0 güey 4 4-0 no porque se fue cuando los empataron espérenme espérenme y ya les ganamos 6-4 que bonita remontada épica pasos dos épica pasó lo que pase una catástrofe esta no la saca ni con 哪 no 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 notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.